Ministro de Salud británico insiste que cada quien debe cumplir su parte y respetar las fechas de la hoja de ruta para salir del confinamiento de forma segura. Les contamos cuáles son los cuatro pasos que llevarán a la eliminación de las restricciones el próximo 21 de junio. Se disparan reservas para vuelos internacionales luego del anuncio del primer ministro a pesar de que la prohibición de viajes no esenciales siguen vigentes al menos hasta el 17 de mayo. Príncipe William manda mensaje de tranquilidad sobre la salud de su abuelo, el duque de Edimburgo, que lleva siete noches en el hospital tras presentar malestares. La NASA divulgó primer video de la llegada del rover Perseverance a Marte. La Organización Mundial de la Salud acusó a los países ricos del mundo de entorpecer los planes de vacunación en los países más pobres del planeta. Natalia Pérez, concejala de Hammersmith & Fulham, habla del proceso de vacunación en su distrito y de la importancia de participar en el Censo para el Reconocimiento de los Latinos.